Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Malu Ramos y el día de hoy les traigo un video que yo sé que a ustedes les encanta y es donde nos vamos a estar arreglando aquí juntitas. Ya me bañé, bueno no me lavé mi cabello, pero nos vamos a estar maquillando porque este video es un arréglate conmigo para San Valentín. Tráiganse su cafecito chicas, yo aquí ya tengo el mío. Bueno, vamos a arreglarnos. Ahorita lo que estaba haciendo era ponerme un poquito color en mi ceja y pues bueno, vamos a comenzar. Igual ya elegí mi outfit, me encantó el outfit, espero que ustedes también. Y lo primero con lo que voy a comenzar, me voy a estar aplicando un poquita agua termal para relajar mi pielecita. Esta agua termal es calmante, anti-irritante y pues creo que es algo que yo sí necesito muchísimo. Ya extrañaba grabarles un arréglate conmigo y no les había hecho chicas porque ya ven que cambié todo aquí en mi cuarto y estas luces amarillas hacen que la calidad del video se vea muy oscura. Nada más que ahorita le subí mucho la luz a la cámara. Espero que no se vea mal. Y vean, estando muy en el mood de 14 de febrero con este espejo, ahora me voy a estar aplicando... Por aquí tengo ya acomodadito mi skin care. Y chicas, ya mañana es 14 de febrero. Díganme ustedes qué van a hacer, qué planes tienen. Yo sé chicas que uno en el 14 de febrero no es como que obligatorio que te arregles. Es súper bonita, pero pues yo sé que ustedes querían ver este video. Y ya saben que cuando grabo videos no espero tanto tiempo a que los productos se absorban. Porque la verdad es que solamente los grabo para crear contenido. Porque este video se los quiero subir un día antes del 14 de febrero. Para que ustedes tengan una idea, ahora me voy a estar aplicando este suerito que me encanta. Es de la marca de Terramar. Las voy a agarrar a ustedes como espejo. Este suerito, chicas, la verdad que es mi favoritísimo. Lo quiero maquillar rápido para que ustedes vean que en media hora podemos estar listas y súper, súper con bonitas. Y ya que el suerito se absorbió súper bien, me voy a estar aplicando un poquito de cremita humectante. Esta crema, chicas, es para piel seca. Ya saben ustedes que yo soy súper, súper seca. Y es una crema alisadora. De verdad que esta crema se la recomiendo al 100%. Yo siempre, toda mi vida he batallado mucho con el acné. Y siempre procuro cremas que no tengan olor. Porque normalmente, vean donde traigo la crema ya. Normalmente las cremas con olor son las que me provocan a mí muchísimo más. Como que acné. Y esta como no tiene olor ni nada. Me súper, súper encanta. Y ya que mi piel absorbió súper bien lo que es la cremita, yo voy a estar aplicando un poquito de primer. Este es de la marca de Natura. Y me encanta porque este siento que es el que te da ese toque de, como de piel de porcelana ya con tu maquillaje. Porque te cubre súper bien lo que son los puritos. Y este más que nada lo utilizo en donde tengo más poros abiertos. Que es en esta partecita de aquí. Vean. Nada más aquí como que en lo que son los cachetitos, perdón. Así, muy, muy poquito. Y ya por último me voy a poner mi bloqueador solar. Porque aunque no voy a salir de mi casa, pues me gusta aplicarme. Sí, chicas. Les decía que yo sé que el del 14 de febrero no siempre nos arreglamos. Y mucho menos así súper bonitas. Pero por si acaso ya tiene planeada su cena. Porque hay muchas personas que prefieren pasárselos encerrados. Voy a utilizar mi bloqueador solar de la marca de Eucerin. Yo recuerdo, chicas, que el año pasado, este bloqueador tiene un poquito de color. Pero no al grado que te cubra como una base. No, para nada. Yo recuerdo que el año pasado, nosotros nos la pasamos aquí en la casa. Yo hice hamburguesas. Creo que salimos un día antes. Y el puro 14 de febrero nos la pasamos aquí. Vimos películas. Les digo, hice hamburguesas. Y ya que mi piel se siente súper, súper rica. De verdad que últimamente he estado amando mi rutina de skincare. Tanto por las noches como por la mañana. Me encanta cómo se siente mi piel de bonita, de humectada. Ahora lo que voy a estar haciendo, me voy a estar aplicando un corrector. Porque vaya que me urge. Ya saben que mi favorito es este de L'Oreal. En el tono 331. Y me voy a estar aplicando. Pueden aplicarse si quieren la base primero o el corrector. Pero yo últimamente lo he estado haciendo así. Y con una esponjita me voy a difuminar. Me encargué, chicas, la Beauty Blender de Shein. Porque he visto varios TikTok que es muy buena. Fíjense que a mí casi no me gusta utilizar. ¿O será que no he dado con la Beauty Blender correcta? Porque las bocas que he tenido siempre me han salido como que súper duras. Y por eso casi que no me gustan. Pero vean, así a puros golpecitos voy a difuminar el corrector. Me estoy aplicando la base. Estoy utilizando la 128. Creo que tengo mucha luz. Estoy utilizando la 128 de Maybelline. Y con una brochita la voy a súper, súper difuminar. Estoy obsesionada con esa canción, muchachas. Díganme quién no porque está hermosísima. Y pues bueno, ya que tengo mi base bien, bien hecha. Les digo, me la apliqué y me la difumine con... Bueno, me la apliqué con una brocha y con la esponjita al último le doy toquecitos. Ahora voy a estar aplicándome mi polvo favorito que es este de Ice Spoon. Este polvo mil de diez. De verdad que a mí no me puede faltar nunca. Aparte que es bien económico, muchachas. Te dejan maquillaje súper, súper bonito. Ahorita, después de que me apliqué el rubor, me voy a estar poniendo poquita sombra. Creo que en tono rosita. Porque se me antoja ponerme tonos rositas y como un brillito. Porque pues es muy valentine. Fíjense chicas, elegí mi outfit con tonalidades rosas. Porque para mí San Valentín, últimamente siento que es mucho los outfits en rosa. Como que es la novedad, no lo sé. Pero sí, me voy a sellar súper, súper bien toda la base con el polvo. Y ahorita vuelvo con ustedes. Ahora lo que estoy haciendo chicas es aplicarme un poquito de rubor. Y estoy utilizando este de MAC en el número Petal Power. Y me gusta, pero me asusta. No, no se crean. Sí me gusta nada más que este rubor tiene un poquitito de iluminador. No sé si pueden ver ahí que brilla. Y pues ya con este rubor ya no necesito aplicarme más iluminador. Está muy, muy bonito. Tiene unos destellitos, les digo, como en color rosa dorado. O rosita con dorado. Súper, súper lindísimo. Y pues, vean, tengo estos dos brillitos de por aquí. Bien hermosos que son de la marca AC Beauty. No sé qué marca será, pero recuerdo que sí son muy caros. Y estos venían hace mucho en la BoxyCharm. Hasta ya chequé que sí sirvieran. Porque ya tengo como unos dos años con ellos. Pero todavía están súper bien. Porque nunca los utilicé nada más como unas dos veces. Y esos venían, les digo, hace miles de años en las cajitas de BoxyCharm. Y me voy a estar aplicando un poquito gloss. Porque ya siento mi boca como que muy, muy seca. Aquí tienen un algodoncito, de hecho. Ando con todo con las canciones. Díganme ustedes, si no es lo mejor estarse maquillando y tener cancioncitas. Este gloss está bien, bien bonito. Y lo que a Anzú me encanta es el aplicador que está súper grande. Y ya me voy a pasar con lo que son los ojos. En los ojos tengo esta paletita de LA. Vean. Tiene esos tonitos. Y voy a agarrar el color melón. Que este por aquí es como un colorcito meloncito. Y lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca. Vamos a continuar. Ahora, vean este color. Es como rosita dorado. Y está bien potente, chicas. Ahí donde lo ven. Este lo quiero aplicar. Bueno, ya lo apliqué. Aquí en el centro. Tiene unos destellitos dorados súper, súper lindos. Muy, muy bonitos. No sé si la cámara lo aprecié bien. Pero está hermosísimo. También vendría siendo como un colorcito meloncito. Como naranjita, rosado. Está bien, bien hermoso, chicas. Siento como que esas sombras muy glow, muy brillositas. Y pues, como me voy a estar poniendo pantalón. No es como que un vestido que amerite llevar mucha sombra. Me voy a estar haciendo un delineado. Creo que con sombrita café. Voy a agarrar la misma que trae aquí esta paletita. Y me voy a hacer un delineado, perdón, difuminado. Para aplicarme pestañas postizas. Este delineado difuminado no necesariamente tiene que quedar perfecto, chicas. No necesito que quede súper, súper derechita la línea. Porque al contrario, voy a tratar como de difuminarla. Vean, así en tono café. Y voy a hacer la colita. Ya tenía mucho que no utilizaba delineado. Y últimamente he usado mucho delineado cuando me maquillo. Pero creo que así difuminado con sombra. No tanto con delineador líquido en color negro. Sino más así, como con sombritas. Y después le paso una brochita y como que lo esfumo. Lo voy a sacar un poquito hacia acá. Y también le voy a hacer el piquito de aquí de enfrente. Para que se me mire el ojo más... Como más rasgadito, vean. Algo así. Y acá tengo estas pestañas que son de Shein. Que son las que me voy a estar poniendo. Y vean, un ojo sin delineado y el otro con delineado. Chicas, ya terminé los ojos. Y vean qué bonitas se miran las pestañas. Nada más que necesito máscara de pestañas. Compré este rimel que es uno de mis favoritos. Es de la marca de IM. Y me encanta. Es el explosiva. Mirada explosiva. Y me falta, ya les digo, aplicarme máscara de pestañas. Y pintarme los labios. Ya me quité el gloss. Pero me gustaron mucho los ojos porque siento que es un maquillaje bonito. Pero sencillo. Esta máscara de pestañas la pueden encontrar en Coppel Embodero Real. Voy a aplicarme poquita para unir lo que son mis pestañas con la pestaña postiza. Y les digo, las pestañitas son las que me he pedido en Shein. Esta de aquí siento que me la pedí un poquito mal. Pero, ahora sí me la voy a dejar. En la parte inferior de las pestañas, ahí sí me gusta como que cargarlo mucho de máscara. Vamos a quitar esta. No me puedo voltear. Mucha chonas. Este se abrió el cajón. Les digo, vamos a quitar esta buchonada que ando escuchando. Vean qué preciosísimos. Se miran los ojos. Les voy a bajar un poquito la luz. Me super encantaron. En la parte de abajo traté como de enfocar bien el color rosa. Y es el mismo brillito que utilicé acá en la parte de arriba. Y pues, así fue como quedaron mis ojitos. Muy, muy bonitos. Y en los labios, chicas, me quiero aplicar este color de la marca de Luxor. Es en el tono Sand. Pero, no sé si me voy a poner gloss. Creo que sí para hacer algo totalmente diferente. Y por la parte de afuerita, me voy a estar delineando con un lápizito café. Y ahorita que me peine, vean, solamente me voy a hacer como que toda la línea de el contorno de mis labios. Y ahorita que me peine, les voy a enseñar. Ayer me peiné, chicas, traigo, les voy a enseñar más o menos cómo traigo el cabello ahorita. Bueno, aquí traigo una pinza. Pero vean. Traigo el cabello, ay, súper a gusto porque me lo cepillé. Ayer me hice, de la parte de arriba, lacio y ondas en las puntas. Sí, les digo, pero acá arriba quiero hacerme ese copete. Ya ven que me corté el copete como en capas. Para que ustedes vean cómo es que me lo hago, ¿ok? Ok, chicas, así es como se mira el labial. Se mira mucho más bonito. Así en color mate. Y me encantó. Ya saben que ustedes me gustan mucho los labios. Ustedes ya saben que a mí me gustan mucho. Como que se me fue el avión. A mí me encantan los labios en color nude. Pero este nude es un color diferente. Como, es como durazno. Como un colorcito. Duraznito, no sé. Siento que se parece mucho a lo que son las sombras. Y pues sí, me fascinó. Ahora, lo que les estaba diciendo. Es que cuando hago el cabello para enfrente. Vean, se viene muchísima luz. Ok, chicas. Aquí ya tengo lo que vendría siendo mi copete. Y yo lo único que hago es agarro la plancha. Y al final, como que lo enrollo. La agarro y al final lo doblo súper, súper hacia atrás. Y eso va a hacer que la parte de acá de enfrente me dé como ese volumen que yo quiero. Porque si me lo hago de aquí de enfrente hacia atrás me va a quedar como cuando me hago las ondas. Y yo, en el caso de acá del fleco, quiero esta parte con mucho volumen. Y otra cosa, chicas. No tenemos que hacerle muchas veces. Porque lo que vamos a hacer es que se va a lasear en igual de que quede así como greñudo, como despeinado. Y ya de ahí lo único que yo hago es con los dedos yo misma como que lo acomodo. Porque si le vuelvo a intentar a volverlo a hacer, entre más veces lo intente, se me va a estar alaseando. Y pues eso no es lo que yo quiero. Yo con la primera así me lo dejo ya. A la primera así me lo dejo. Y pues ya el resto del cabello así me lo dejo. Como lacio les digo, ya lo traía peinado desde ayer. Pero últimamente me gusta nada más como que arreglarme lo que son las ondas estas, las capas. Y en las puntas traigo como medio enchinado, poquito. Pero me gusta mucho, chicas, porque ya no es como que el simple lacio que siempre trae uno. Sino que este efecto que te da acá en la parte de enfrente me encanta. Chicas, les voy a enseñar mi outfit. Todo mi outfit es de Fashion Nova. Me voy a lasear bien nada más la parte de encima. Y les digo, me gusta porque siento que hasta se mira como si fuera más mucho cabello. Y sí, les voy a enseñar. Ya posee, posee aquí, posee el chá. Aquí también me puedo echar spray, pero como no voy a salir, creo que no me voy a echar spray porque lo traigo limpio. Me lo lavé ayer y ayer me lo peiné. Y normalmente el spray o el gel lo utilizo ya que yo sé que ya me toca lavármelo porque no me lo lavo todos los días. Me lo lavo si acaso un día sí, un día no. Y pues me toca hasta mañana. Pero sí, les voy a enseñar mi outfit. Les digo, es todo de Fashion Nova y yo sé que les va a encantar. Es este pantalón preciosísimo que es de Fashion Nova. No me lo he medido, muchachas. Ojalá que sí me quede. Es en talla 9 y trae aquí como estas rasgaditos. De la parte de abajo, vean, es súper campana. Y este pantalón, chicas, lo que tiene es que no es un pantalón largo. Sino que al contrario, en la modelo le quedaba arriba como del tobillo. No sé cómo me vaya a quedar a mí. Pero para eso me voy a poner un zapato, un tacón que llame mucho la atención. Porque sí les digo, el pantalón no es largo, largo. Y pues es este pantalón blanco preciosísimo de por aquí. Con este topsito que también es de Fashion Nova. Todo el outfit es de Fashion Nova, chicas. Vean qué hermosura de top. Muy en tendencia, así con las plumas. Es de la línea de Nova Lux. Creo que el pantalón también. No, el pantalón no. Esta línea es la más cara y lujosa que tiene Fashion Nova. Y pues este topsito es de ahí. Tiene plumitas. Y pues esto blanco con rosa siento que se ve precioso. Pero quiero que vean el punto de este outfit. O lo que más hermoso está y va a llamar la atención. Son estos zapatos súper hermosísimos. Yo sé que no es el mismo rosa. Pero aún así siento que se va a ver súper padrísimo. Son estos. Pues traen muchos cristalitos. Y de bolsa voy a estar utilizando esta que también es de Fashion Nova. Vean, muy, muy llena de cristales. Así que me voy a cambiar porque tengo una duda cómo se me va a ver este outfit. No sé. En mi mente como que todo se mira bonito. O sea, estas tres cosas en mi mente siento que se miran muy Pinterest. Muy a las chicas de Pinterest. Pero pues bueno, vamos a ver aquí en persona cómo es que se ve. Chicas, así fue como quedó el outfit. Primero quiero que vean los zapatos. Qué preciosos lucen con este pantalón. Y me encantó el pantalón cómo me quedó. Por aquí igualmente les debe de estar apareciendo alguna fotito. Pues para que ustedes vean. Pero me encantó, chicas, también el maquillaje. Y siento que esta bolsita le da ese toque como más bonito. Más elegante. No lo sé. No lo sé.